Como bien decías vos, el estreno de las distintas producciones audiovisuales de realizadores de la provincia de Río Negro en locaciones de la provincia de Río Negro que son sumamente importantes en todos los formatos que tiene la cinematografía y el audiovisual en general. El estreno de Vías, un cortometraje de Pablo Richards en San Carlos de Bariloche, es un cortometraje que contó con el acompañamiento de una convocatoria de desarrollo de proyectos de cortometrajes del año pasado, llevado adelante por la Secretaría de Cultura a través del polo audiovisual que tuvo una repercusión muy grande y es realmente gratificante ver esa posibilidad de que el proyecto haya tenido su desarrollo y haya tenido la posibilidad de estrenarse y ese vínculo entre la pantalla, el director y el público a quien se deben todos los proyectos audiovisuales. Paralelamente a ese estreno de ese cortometraje que está participando también de distintos festivales, está el estreno de Tres Hermanos que es un largometraje de ficción, un largometraje muy crudo, pero que muestra una trilogía de uno de los directores que es Francisco Paparella, que casualmente filmó con técnicos y profesionales del Bolsón y también la Comarca Andina, como bien llamamos todos, y que ha tenido ya un paso sumamente importante por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, obteniendo un montón de premios, entre ellos el premio al desarrollo, digamos, de locaciones, que para nosotros es sumamente importante desde la Field Commission, y es esa posibilidad de que la provincia se muestre, y no solamente por las locaciones, sino también fundamentalmente por los técnicos y profesionales que tenemos en la provincia y que se pueden ver reflejados en todas las producciones, digamos. La calidad de profesionales que tiene la provincia, digamos, nos permite este acompañamiento de todos los programas que tiene la Secretaría de Cultura, este es justamente para que esas historias se vean reflejadas en nuestra pantalla, ¿no? El largometraje se va a estrenar en el Bolsón, después del paso, digamos, de este Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que contábamos, actualmente la película está en el Festival Internacional de Cine de Rusia, el 45, la 45 edición, lo cual también nos muestra, digamos, la diversidad que tiene el audiovisual para potenciar y mostrar a la provincia en todas las pantallas del mundo, ¿no? Eso es sumamente importante. Y en la otra punta de la provincia, acá en la capital, en Viedma, se estrena un documental tan necesario que es de un realizador audiovisual de Viedma, que es Jorge Colás, es Viedma la capital que nos fue, es un documental con la importancia que también tiene el documental para la construcción de la historia de nuestro país, ¿no? Y es un documental que nos debemos todos los viadmenses, los de Guardiamitre, los vecinos de Carmen de Patagones también, en lo que fue, ¿no? Digamos, ese proyecto de Raúl Alfonsín, del traslado de la capital, y hay un trabajo de investigación detrás del documental, hay un cuidado en la construcción que realmente es admirable, se va a proyectar mañana viernes a 20, 30 horas en el Centro Cultural, donde vamos a tener la posibilidad de contar con equipamiento del Instituto Nacional de Cine, que viene especialmente para la proyección, se va a proyectar sábado y domingo, en donde la gente va a tener la oportunidad de acceder con entrada libre y gratuita a la proyección, a la posibilidad de contar con el director en sala, y a su vez también con una muestra de fotografías y de todo el trabajo de investigación que conlleva, digamos, una producción documental de estas características.